Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal de Delicias Delores, gracias a todos los internos que están en el canal apoyándome, no se olvide dejarme este like, compartir el video, suscribirte si aún no lo estás y prender la campanita para que te guste suscribirte y por estar dentro de este video, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora que estés viendo este video, de corazón te lo agradezco que te des un tiempo de tu espacio para ver mis videos y mi contenido, en esta ocasión voy a hacerles una receta super deliciosa bien fácil, que es una de las amóndigas de res, yo voy a necesitar la carne de res con carne de puerto, carne molida de res con carne de puerto, así es que quédate aquí para ver los ingredientes, es una receta super fácil, bien sencilla, ya saben que yo trato de darle lo mejor de mi, las recetas más fáciles, más prácticas para ustedes y pues claro un poquito de de ponerle verdurita, o sea así es que quédate aquí a ver el video, acompáñame a los ingredientes y empecemos, corre el video, aquí miren, como ven son pocos ingredientes, así es que háganle captura, ahí dice receta de hoy, albóndigas de res, el primer ingrediente que vamos a ocupar va a ser la carne molida, este es de puerco y este es de res, es mitad de mitad para que tenga un rico sabor diferente, opción, si quieres usar toda de res lo puedes usar o toda de puerco igual también lo puedes usar, yo por este lado tengo 6 blanquillos, ya los pusimos a hervir y están cocidos, ahorita los vamos a pelar porque se los vamos a agregar adentro de nuestras albóndigas y de verdurita le vamos a poner papita, zanahoria y calabaza, yo las tengo ya lavaditas, ya bien listas aquí para ponerlas, en esta ocasión yo las hice en esta presentación, un poquito más de galletas, no tanto en cubitos, miren estas, la calabaza igual puedes ponerle chayote, opción de ustedes, ok, también le voy a poner un poquito, que pique un poquito, le vamos a poner estos chiles, lo voy a partir en dos, en cuatro partes y les vamos a agregar al caldillo, también tengo para sazonar el caldito, vamos a ponerle cilantro, que es de polvo, ya saben que estos son los de marca Nord, que los puedes conseguir en Wanda, y ya saben que la carne molida lleva hierbabuena, en esta ocasión no tengo hierbabuena de la fresca, pero vamos a usar esta, que es igual, vamos a usar hierbabuena y de especies vamos a ocupar un poquito de comino, orégano, que son una pizquita, más o menos esta pizquita que tengo aquí yo de cucharadita, pizquito de orégano y comino, nor de pollo y nor de res para sazonar la carne y también para sazonar la salsita, de jitomate, que aquí tenemos los jitomates, que vamos a ocupar dos jitomates, una mitad, un diente de ajo, ahí lo partí por dos partes, un tercio de cebolla, para sazonar la carne vamos a ponerle ajo en polvo, pimienta la necesaria y sal al gusto, así que como ven aquí ya tengo mi licuadora, tengo mitad de vaso de agua para ponerle a moler nuestros jitomates para empezar a hacer este proceso, así que como pueden ver es una receta bien fácil, está ricas alfóndigas, así es que vamos a empezar. Aquí ya lo voy a prender en fuego, para que se empiece a calentar y vamos a agregarle el aceite, también por este lado ya tengo lo que son los jitomates, lo que voy a hacer es agregar el tercio de cebolla, el diente de ajo que es por mitad, y en esta ocasión voy a ponernos dos jitomates, yo simplemente los voy a partir para que sea más fácil de licuar, en cuatro, en dos, como sea más fácil para ustedes en licuadora, acuérdense que lo que debemos obtener es un caldito, un caldillo de jitomate, vamos a ponerle el jitomate, vamos a agregarle una cuartita, dos, dos cucharaditas de noz de pollo y noz de res, y lo demás va a ser para la carne, así que ahí está, y vamos a agregarle el cilantro, como les digo, este cilantro le va a dar otro sabor a nuestro caldillo, así que le vamos a agregar, les digo, estos los consigues en la Walmart, ahí están, yo ahí los conseguí, dos a mí se me hacen ricos, tiene otro rico sabor, y eso es todo para el caldillo, miren, ahí está, así es que al licuar vamos a poner un poquito aceite para empezar a que se calienta, ya le agregamos el aceite al jartén, y lo que vamos a hacer es agregar el tomatillo, lo que yo quiero es que el tomatillo empiece a cocinarse, para luego agregar las bolitas de la carne, así es que déjenme bajarle un poquito a la cámara para que puedas apreciar mejor, es que no, miren, que bonito, si gustas ponerle más jitomate, le puedes agregar más jitomate, pero yo solamente le agregué todo, lo que yo quiero que me quede un caldito bonito aquí rico, lo que vamos a hacer es sazonar ahorita nuestra carne, pero voy a empezar el primero que solta el primer esbor, para agregarle el resto de la agua, aquí yo tengo una taza y media de agua, porque yo quiero que mis albóndigas tengan suficiente líquido, pero ahorita lo que vamos a hacer es taparle, dejar que empiece a soltar el primer esbor y vamos a sazonar nuestra carne, aquí ya tengo yo la carne de res y la de puerco, ya la tengo aquí, la estoy este, revolviendo para marinarla, y vamos a ponerle sal, más o menos como una pizquita de sal, porque acuérdense que la vamos a condimentar también con olor de pollo y olor de res, yo aquí llevo lo de una pizquita, dos pizquitas de lo que es de noz de pollo igual de noz de res, y de comino viene siendo lo que es como la puntita de la cucharada, de la cuchara, igual de comino, comino y orégano, le agregamos comino, orégano y dos pizquitas de sal, dos pizquitas de sal, dos pizquitas de sal de noz de pollo y noz de res, también le vamos a agregar pimienta, esta opción si le quieres agregar pimienta, le voy a poner pimienta, para que estén más ricas, queden más ricas estas albóndigas, y ajo en polvo, ajo en polvo, déjenme ponerle también con la chaveita, porque este pizquita es de ajo en polvo, más o menos, así como ven esta pizquita de ajo en polvo, así fue de orégano y de comino, y este tamañito así, fueron dos de noz de pollo y noz de res, el tamaño de esta cucharadita, y con lo que agarren tus dedos, vienen siendo las hojitas, lo que es la hierbabuena, en caso que tuvieras este, de la que es peca, este peca, este es lo que agarren tus dedos, y lo vas a moler así, a tu carne, bien moledita, y si tienes fresca, pues mucho mejor, le agregas allí unas cuantas hojitas, unas 3, 4 hojitas, porque créeme que la carne agarra otro rico sabor, así que voy a moverle yo bien aquí, le vamos a agregar el arroz, y ahorita vamos a pelar nuestros huevitos, para ponérselos a nuestras bolitas de albóndigas, ok, así es que, ahorita los miro aquí, vamos a ver cómo van a pelar los huevitos, yo lo partí en 4, en 4 pedazos, porque no sé cuántas albóndigas me vayan a salir, cada albóndiguita yo quiero que tenga un pedacito de huevito, como puedes ver, igual si quieres la mitad, nomás de un huevito para cada uno, es opción de ustedes, quédate un huevito, lo quieran, por allá, y por este lado yo partí el chilito, miren, hice esa sabertura, y se los voy a agregar al caldillo, así es que voy a abrir mi tapita, como les digo, es opción, si quieres que pique tus albóndiguitas, entonces yo lo voy a poner aquí, al caldillo, miren, este chile es el serrano, pero es en rojo, este es como si fuera el verde, pero es en rojo, yo simplemente le voy a dar aquí, a mullarle poquito, y a taparle, ahora sí, vamos a hacer las bolitas, créanme que aquí la cocina ya huele bien rico, ya en el canal tengo una receta de albóndigas de pollo, por si no has pasado a verlas, pasa, te invito a que pase a hacer ya, y vean, esas albóndigas, que ya están ahí en el canal, recuerden que hay que lavarnos las manitas, sin lavarlas las manos, porque vamos a hacer las bolitas, entonces aquí le vamos a agregar el arroz, aquí es media taza, pero voy a ver si me lo llevo todo, o menos de media taza, igual en la cajita de descripción, ya saben que siempre yo les dejo, los ingredientes exactos que le pusimos, las cantidades, para que sea más fácil para ustedes, ok, pero miren, acuérdense que este, no tiene que llevar mucho arroz, le voy a poner el otro, y mire, no vete con su hermana, hijo, aquí mire, no está haciendo ruido con esos cajones, así que mire, así queda, así es que para todos ustedes, amasarlo con sus manos, acuérdense que las manos tienen que estar bien lavaditas, igual nosotros lo vamos a comer, pero es lo mismo, hay que usarlo bien las manos, entonces, esta cocción no dura más de 25 minutos, pero igual ustedes van a ver, cuando ya vayan a estar las bolitas, miren, el punto de las gotas, es de que se haga bien una masita, y así es como quedan buenas, entonces, miren más o menos la posición, entonces yo le voy a hacer un huequito aquí, es donde vamos a agregarle el huevito, lo vamos a poner, así, y la vamos a cubrir, así, bien cubierta, igual si le falta carne, le puedes agregar más carne, es opción de ustedes, pero simplemente con otra bolita más, dale igualtita, igualtita, hasta que se va haciendo una pelotita, bien fácil, bueno, les digo ya, mientras uno tenga ya toda su verdurita picadita, y esto, la receta avanza mucho, muy rápido, pues miren, ahí queda, ahí queda las bolitas, y recuerden que el huevito está dentro, entonces aquí, vamos a ver cuántas me salen, la receta anterior, aquí es de las de pollo, me salieron como 13, 13 o 13 piezas, es que no recuerdo bien en mente cuántas me salieron, pero vamos a ver cuántas me salen con esta cantidad, igual si te sobra huevito, que no lo utilizaste todo, lo puedes usar para una ensaladita, o otra cosa, entonces eso no se desperticia, el problema es que te alcanza y bien para todas, porque si no te alcanza, y vas a tener que poner a hervir más huevitos, pues no tiene chiste, entonces miren, aquí está, yo puse a hervir en total 6 huevitos, pero yo me voy a llevar unos 4, pero como les digo, es opcional de ustedes, así es que voy a seguir yo aquí haciendo las albóndigas, agregamos, abrimos toda la carne, y damos vueltito, y ya nomás empecé a hacer como una donita, taparla bien toda, y así, así de fácil, como ven, así es que voy a seguir yo aquí, y ahorita los miro, cuántas me salieron en total, y mira aquí estoy sirviendo, los caldillos, me salieron en total 11 albóndigas, pero miren, salieron un buen tamaño, miren, como se ven todo alrededor, están bien, bien formaditas, entonces lo que vamos a hacer es agregarse al caldillo, 1, 2, 3, 4, 5, y huele bien rico, miren, me llevé todo el huevito, así es que los 6 huevitos, sí se fueron aquí, y lo que me gustó, que quedaron bien, bien, miren, no tienen mucho arroz, están bien, bien formaditas, así es que estas, estas arroz, estas arroz, van a quedar bien ricas, más con este chilito, que le pusimos ahí, para que tenga otro, otro saborcito, para que pique, ya saben, que nosotros siempre me gusta que, que tenga chile la comida, pero no mucha chile, pero no mucha chile, que tenga, como es el saborcito, lo que vamos a hacer es, acuérdense de moverlas con mucho cuidado, porque lo que no queremos es que se des, se des, que se desarme, así es que, como les digo, ya que faltan unos 10 minutos que estén las albóndigas, vamos a agregarle, las calabacitas, si tuviera chayote, igual, en chayote también, las calabacitas, las vamos a tomar, a ver que le falta, le vamos a dar poquita sal, así es que vamos a, a ponerle sal, dejen ver, entonces vamos a agregarle, una cucharadita, miren, de sal, ahí está, acuérdense que te va a empezar a cocinarse la carne, entonces va a tener su propio saborcito, pero, el caldito tiene que faltar a sal, está un poquito desarrido, pero, a ver si con esa sal, ya queda bien, así es que, lo vamos a tapar, por unos 15 minutitos, y vamos a ver, como va la cocción, ok, así es que, en un ratito nos miramos, retirar la tapita, para ver, como va la cocción, para agregarle, nuestra calabacita, ok, entonces lo que voy a hacer, aquí con la cucharita, vamos a ponerle, el tenedor, miren, de acá está la papa, y la zanahoria, entonces le vamos a agregar, nuestra calabaza, te digo, si te hubiera el chayote, le puedes agregar el chayote, o sea, en este momento, pero, como no tenemos en este, la vacina, y allí unos 10 minutitos más, igual, te les muestro, como van las albóndigas, pero esto huele, delicioso, como van las albóndigas, así es que, vamos a dejar unos 10 a 12 minutos más, y van a estar, así es que, vamos a dejar hasta aquí, a fuego medio, que es bien cocinar, y, 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 como ven así llegamos al final de este vídeo yo le agregué chile, este es chile serrano, igual es opción de ustedes si quieren ponerle o no yo le puse para que tenga mas sabor y quede más poquita y le voy a agregar unas gotitas de limón acuérdense que yo los ingredientes que le puse fue la verdurita, fue papa, calabacita y zanahoria no le agregué chayote, así es que ustedes quieren agregarle chayote y pues aquí ya se va acompañando con una buta de jamaica que vamos a probar, vamos a probar con ustedes recuerden que en el canal tengo una receta de albóndigas de pollo, son textos de res y tienen huevito y aquellas no tienen huevito, pues sin dudas pasar a ver esta receta ya está en el canal y como veces en esta ocasión no tengo tortillitas, quiero probarlas así sin tortillas, solamente la pura verdurita con la carne se siente el sabor luego luego de la hierbabuena de la hierbabuena acá voy a sacarlas para que ustedes puedan ver como pueden para partirlas para que vean como está el huevito por dentro vamos a poder partir miren, ahí está el huevito por dentro este café huevito, ahí está el huevito entonces vamos a ver el huevito lo hago a lotes quedan gafas no es este...? qué súper bien es diferente tiene este sabor rico elégame toda la verdura queda bien suavecita miren la papita, bien suavecita la zanahoria que se diga miren también está bien suavecita es que espero ya de esta receta en casita esta otra opción de albóndiga recuerden que yo las puse con carne de res y carne de carne de res y carne de porcumitadita yo me despido y las dejo con esta otra receta para ustedes acuérdate de cocinar con amor que todos saben mucho mejor no olviden compartirme, dejarme este like y comentar nos vemos en un próximo video, que Dios me les bendiga adiós